Olis, ¿cómo estás? Espero que muy bien, consigue este coro gratis. Al entrar al juego encontrarás a este chico fachero, la misión es vestirte igual que él. Yo no tengo nada en mi inventario de lo que me pide. En estas máquinas podemos comprar cajas, fíjate bien antes de comprar si la prenda que buscas está en este tablero. Para poder comprar en estas máquinas debes tener tickets, son color rosa y los encuentras por todo el mapa. También hay varias máquinas, fíjate antes de comprar, te digo esto ya que es muy probable que te toque vestirte diferente. Afortunadamente yo tenía suficientes tickets para abrir las cajas necesarias. Para ponerte las prendas, debes dar clic aquí, elegir el accesorio o ropa y darle a desgaste. Cuando ya estés todo fachero y fachera vienes con el chico y le das clic a coincide con tus atuendos y listo. Te aparecerá el botón de compra. Cada día agregan 1400 copias. Al entrar al juego te aparece el tiempo que falta para que agreguen más copias. Puedes ir recolectando tickets pero te recomiendo no comprar nada porque cada día el outfit es diferente. En este momento que estoy haciendo el video hay disponible 263 copias. Te deseo mucha suerte. Si tienes alguna duda déjamela en comentarios. Se te quiere. Adiós. 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 Gracias.